Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ocupar de la sequía que está afectando la economía en Argentina. La cosecha es menor de lo que se esperaba y es por eso que se estima una pérdida de 4.000 millones de dólares. La economía no contará este año el impulso esperado de la soja por la fuerte sequía que afecta principalmente la cosecha de la oleaginosa. Los economistas prevén que se perderá al menos medio punto del PBI y hasta 4.000 millones de dólares en exportaciones. Esta sequía por lo que se ve va a ser más o menos un tercio la caída de lo que fue la gran sequía que tuvimos aquí en 2009. ¿Y los sectores económicos afectados principalmente por esta situación, cuáles serán? Obviamente vamos a ver, actualmente se está viendo que la confianza del consumidor y los indicadores en el interior del país van bastante mejor que en las ciudades. Vamos a ver seguramente alguna corrección, obviamente el interior va a sentir un poco más el efecto. Y en cuanto a los sectores, obviamente todo lo que esté vinculado a los servicios con el agro van a tener algún impacto y ahí el primero y el más inmediato es el transporte. ¿Es para preocuparse? Me parece que no lo suficiente, no todavía. Obviamente, lo digo esto a nivel macroeconómico, si uno lo mira puntualmente en el sector y quienes están involucrados, obviamente me imagino que deben estar muy preocupados. Pero a nivel macroeconómico me parece que es un recorte que hay que hacer en la previsión de crecimiento que no es demasiado dramática y sí también es importante aquí tener en cuenta que tenemos buenas noticias del exterior viniendo desde Brasil, ¿no? Que es un efecto que puede ayudar en este entorno a compensar un poco esta mala noticia que tuvimos. Digamos, el año pasado tuvimos la mala noticia de Brasil que no ayudó y no tuvimos este problema y este año vemos que está arrancando con un Brasil mucho mejor, pero ahora tuvimos esta mala noticia.